Bueno, y vamos a charlar con alguien justamente vinculado a este choque de Reyes de Copas que se viene en Independiente contra Olimpia. Y vamos a hablar con una persona vinculada con los dos clubes, una persona que jugó en ambos clubes, que ganó todo en Olimpia. Es un prócer, una estrella, una figura de ese club. Y también jugó en Independiente y fue campeón de torneo local con Independiente. Tiene un muy buen recuerdo, jugó al lado del Bocha. Bueno, atrás del Bocha en realidad por su posición. Estamos hablando de Rogelio Delgado, a quien le vamos a dar la bienvenida al aire de Infierno Rojo. Rogelio, ¿cómo te va? Bienvenido. Te saludan Abuela Ancilota. Estamos con Caro González y con Facu Ufacio. Al aire de Infierno Rojo, bienvenido. Un gusto estar en contacto con ustedes y a través de ustedes con toda la gente linda del Rojo. Bueno, a ver, primero gracias por atendernos. Después hoy veíamos un video promocional de Institucional de Independiente, invitando, un video tuyo, invitando a todos a sumarse a este amistoso. Una linda excusa, ¿sí? Para ver un lindo desafío entre dos clubes grandes del continente. Y a vos me imagino que lo personal te debe mover muchas emociones y muchos recuerdos. Sí, sí. Indudablemente que los recuerdos golpean muy fuerte en los dos equipos, ¿verdad? O sea, yo estoy ligado sentimentalmente a estos dos equipos en los que he jugado y algunos más también. Y me hace mucho bien, me muevo a estar presente en el partido del día 8 de julio, que creo que nos va a transportar hacia el pasado, que ha sido muy bueno y esperando que los dos equipos en el futuro soplen nuevos vientos. Porque los dos tampoco están viniendo bien en los últimos años. Es verdad, es verdad. Y a ver, Rogelio, bueno, me contestaste que vas a estar, ¿sí? Vas a estar presente en la cancha Independiente. ¿Hace mucho no vas? No, estuve la semana pasada, estuve por Independiente, estuve ahí por el centro de entrenamiento, tuve una linda charla con el profesor, el maestro Tocali. Así que estoy con ese que se siente cuando uno está ahí en un local del Rojo. Pero digo, un partido de fútbol con gente, con público, con las populares llenas, y encima que va a haber gente de las dos hinchadas, público visitante también, va a haber una gran comunidad paraguaya siguiendo limpia, ¿se va a vivir algo especial? Sí, sí. Hay una gran diferencia entre un equipo y otro en cuanto a logros, ¿verdad? Independiente tiene siete Copa Libertadores y Olimpia tiene tres. Pero en la medida de sus posibilidades, son equipos que siempre quieren estar en el espectro internacional, ¿verdad? Por eso, de alguna manera podemos decirle que se van a enfrentar dos reyes de Copa. Exacto. Rogelio, buenas noches. Carolina te habla. ¿Cuál es tu presente? ¿Qué estás realizando actualmente? ¿Te has dedicado a dirigir un tiempo? Pero puede ser, por ahí, que te dedicaste más a la enseñanza, a la parte pedagógica. Sí, sí, sí. Estuve un tiempo dirigiendo, dirigiendo en primer, pero en nuestro fútbol es muy difícil hacer lo que se debe hacer. Este, solamente uno puede reducirte a hacer lo que puede hacer. Y es muy difícil llevar adelante proyectos verdaderamente importantes, ¿verdad? Entonces, me dediqué más a trabajar con jóvenes en el campo, con proyectos de educación y de formación del futbolista. Y tengo un colegio con orientación deportiva, ¿verdad? Sí. Entonces, estoy ligado. Soy un apasionado del deporte en general y del fútbol en especial. Así que no me puedo separar de eso. Permanentemente estoy en cancha. También estoy en un programa deportivo por Radio Caritas. Uno de los más, las más antiguas radio con un alcance importante. Entonces, de esa manera sigo ligando permanentemente al fútbol. Rogelio, me interesa lo que dijiste así al pasar, pero bueno, quizás hacerte una repregunta al respecto cuando decís que, bueno, dirigiste un tiempo, pero que te diste cuenta que no podías hacer lo que querías o te tenías que limitar a hacer lo que se podía hacer. ¿A qué te referís? Digo, al sistema del fútbol. ¿Viste cosas que no te gustaron y preferiste pasar de largo? Sí, sí. Permanentemente hay que estar coqueteando con el amateurismo, ¿verdad? Cuando el fútbol internacional es una industria en la que uno tiene que llevar adelante proyectos y tener o tomar decisiones selectas siempre, ¿verdad? Porque si no está condenado a no formar parte del espectro internacional. Entonces, si es por un sueldo nomás, dije, esto no es lo mío. Entonces, fui más educativa y formativa. Rogelio, buenas noches. Recién vos hablabas de lo grande que es independiente y de la comparación de las copas con Olimpia y demás y con el resto de los equipos de Sudamérica, porque es el más ganador. Yo te quería preguntar, dentro de ese mundo enorme que es independiente, se ve y se respira, se palpa, que en ciertos lugares es como una familia. ¿Vos te seguís hablando con tus ex compañeros, con los que formaron ese plantelazo cuando jugaste vos? Sí, permanentemente estamos en contacto con los compañeros, con el gringo Yuti, con Insúa, con Pedro Mozón, con el Bocha. El otro día, no queríamos despedirnos uno del otro, combatiendo una escena que se prolongó mucho más en el tercer tiempo. Y con el Bocha uno no puede hablar de otra cosa, está reducido totalmente al fútbol. Él es una biblioteca que es una picardía que independiente no lo explote, ¿verdad? No le saque todo el provecho en cuanto a conocimientos que tiene. Así que estamos siempre viviendo el espíritu del rojo. Era difícil jugar con el Bocha, ¿no? No te daba una pelota al pie, me imagino que se te complicaba ir por la derecha. No la escuché en esa parte, no la escuché. Que era difícil jugar con el Bocha, ¿no? Porque no te daba ninguna pelota al pie. Lo Bocha nos hacía jugar bien a todos. No solamente jugaba bien a mí, por lo que hacía, y mucho más por lo que transmitía, nos nutría a todos. Y cuando uno charla con él, la charla es riquísima y hay mucho que entrechacar de lo que piensa, siente y vive el fútbol. Escuchame, viste que ahora es conductor, viste que ahora tiene un programa en YouTube, ¿no? No sé si lo viste. Sí, sí, el otro día, de alguna manera, me instó a unirme con él en un ping-pong, ¿verdad? Ah, mirá. Que tuvo mucha repercusión también. Este, es un capo en todo. Rogelio, bueno, decirte desde ya que en el chat por acá te están dejando muchísimos mensajes lindos los hinchas de Independiente. Algunos de ellos, Terrible Número 6, Áspero y demás. Y yo te quiero hacer una pregunta. Porque nosotros estuvimos hablando de que en la defensa de Independiente quizás falte una voz de mando de parte de los defensores. ¿Qué no le puede faltar a un defensor y más en Independiente? No, 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 no pude escuchar la última parte, salía con mucho ruido. ¿Qué no le puede faltar, qué no le puede faltar a un defensor? ¿Qué, qué característica no le puede faltar a un defensor y más jugando y representando a Independiente? Sí, así es. Uno tiene que poner en funcionamiento los cinco sentidos para poner totalmente al servicio de lo que uno quiere. Y mucho más todavía teniendo compañeros de excelencia, como he tenido la suerte de experimentar y en Independiente. Perdón, y de característica, ¿qué característica futbolística no le puede faltar a un defensor como tal? Yo creo que lo más importante es básico, ¿verdad? Un defensor tiene que identificar por la altura del juego, tiene que identificar enseguida cuál es una pelota que puede jugar y cuál es la pelota que tiene que rechazar, ¿verdad? Porque puede generar un peligro para su valla, ¿verdad? Y después, a través de una buena estructura del juego también, anticipar lo más cerca del círculo central de la cancha, porque un defensor de un equipo grande no puede echar colita para atrás, como decimos en el fútbol. Tiene que anticipar, tiene que anticipar lo más lejos de su área y lo más cerca del círculo central. Y si la jugada medita, ¿verdad? Pasar el ataque también. Y ahí, en Argentina, en ese aspecto, ha habido verdaderos maestros que han dejado una enseñanza enorme en ese aspecto. Rogelio, bueno, te hago la última y te agradecemos ya este tiempo, obviamente. ¿Qué tenemos que saber de Olimpia, del equipo? Que por ahí, acá en el fútbol argentino, no lo tenemos tan visto. Yo creo que fue una sorpresa, ¿verdad? Porque Olimpia hace un poco más de un año que no viene bien. Olimpia tiene muchos altos y bajos entre un partido y otro, e incluso dentro de un mismo partido. Le ha costado un montón tener un comportamiento competitivo de buen nivel, principalmente en el aspecto colectivo. Así que, para mí sería una muy buena sorpresa que sea un gran partido y que, de alguna manera, los dos equipos vengan con el momento que han tenido en el fútbol internacional. Ojalá, ojalá que salga un lindo partido. En la previa, obviamente, hay mucha expectativa y, bueno, que sea una linda noche. Esperamos cruzarte en el estadio, Rogelio. Te mandamos un gran abrazo y gracias por este momento, por este ratito. Igualmente a ustedes, un abrazo azul. Abrazo grande. Rojo. Ahí está. Abrazo para toda la gente de Rojo, de parte de Rogelio Delgado, ex jugador de clubes, jugador también de Olimpia.